Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Raúl Aburto de www.rawainmobiliaria.com 4427042431 es el número en donde nos puedes encontrar por llamada o mensaje de WhatsApp. Hoy traigo para ti esta hermosa casa de 270 metros de construcción y 160 metros de terreno. Acompáñame a conocerla. Gracias por visitar junto con nosotros Casa Opuntia, venta de casa nueva, moderna y acabados premium, roof garden con medio baño, planta baja, amplia estancia, comedor, despacho, habitación con baño, completo y closet con opción a otra recámara, área de lavado, jardín posterior, cocina integral, alto brillo, planta alta, hermoso muro divisorio, escalera en dos segmentos con terminados en madera, tres recámaras con baño completo y closets, recámara principal con vestidor de gran tamaño, amplia sala de TV a doble altura, iluminación natural, cochera, dos autos, fraccionamiento cerrado con doble caseta de seguridad, diversas y grandes áreas comunes, muros en tabique rojo, estructura de acero y PR, acabados premium, carpintería de encino, iluminación LED en todo el inmueble, mosquiteros, casa club con vista al campo de golf, mantenimiento exclusivamente para Cibatá de solo 600 pesos, terreno de 160 metros, construcción 270 metros, enlistada en 5 millones 600, precio negociable, aceptamos todos los créditos, amenidades externas como H&B, Walmart, plazas comerciales con todos los servicios, doble filtro de seguridad y seguridad con rondines a cargo de la policía municipal del Marqués Querétaro, llámanos al 4427042431 para mayor información. Espero que te haya gustado tanto como a mí esta casa, llámanos al 4427042431 y visita nuestro sitio www.rawaninmobiliaria.com ¡Llámale a Raúl!